Pero esta noche que estamos a sábado 28 de enero del 2023, sabemos que ayer terminó una operación histórica entre Estados Unidos e Israel que duró una semana, de lunes, bueno, cinco días de lunes a viernes. Ayer terminó y en la operación Jupiter o Jupiter, algo así, Oak, donde estaban participando los ejércitos de Estados Unidos e Israel, había 140 aviones americanos, bueno, y también de Israel, había fragatas que son buques de guerra como 14, había submarinos y cerca de 7 mil soldados, tanto americanos como israelí, estaban participando en lo mismo. Esta noche hay una información bastante seria, incluso yo tengo videos, en este momento, en esta noche hay un ataque que está cayendo sobre Irán, en esta noche hay drones que están cayendo sobre Irán. Gracias. 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 Gracias.